Sara es una joven atrevida emprendedora y está desarrollando además un proyecto con una vertiente social importante, ella nos lo explicará ahora, con lo cual tiene dos muy buenas cualidades, una es que quiere crear valor a esta sociedad y otra hacerlo a través de ayudar a personas que tienen dificultades. Muchas gracias Sara. Buenas tardes a todos, me llamo Sara Jimena, estoy estudiando turismo y también administración y dirección de empresas y tengo años. La verdad es que yo no he creado la empresa, no tengo ninguna empresa y ese fue el... ¿Sí? Vale. Bueno, yo no he creado nada, no tengo ninguna empresa, a diferencia de estas dos grandes empresarias, pero lo que sí que es cierto es que desde hace unos meses estoy desarrollando un proyecto que comento en la universidad y por eso estoy aquí, ¿no? Para explicaros un poco mi experiencia, porque un emprendedor no es solo el que lo consigue, un emprendedor también es el que lo intenta. La verdad es que hace poco tiempo que estoy con el proyecto y esto me ha hecho reflexionar muchísimo sobre si tengo las capacidades suficientes como para hacer que evolucionen. Y eso me ha hecho reflexionar y pensar en mi pasado. Entonces me he dado cuenta de que, por suerte, he crecido aprendiendo día a día los valores y los conceptos que ahora la emprendedoría me está existiendo. ¿Sí? Vale. Cuando tenía 10 años, un día estaba en el sofá de mi casa, tranquila, y emitieron un programa de baile de salón de competición. Me impactó tantísimo, me sorprendió tanto, que me levanté del sofá, fui corriendo así hacia abajo, llegué a la cocina, me canté delante de mi madre y le dije, mamá, yo quiero bailar. Evidentemente, como han hecho siempre en mi vida, mis padres me apoyaron y decidieron que era una buena idea, aún sabiendo que podía cambiar un poco la situación de la familia. Y cuando digo de la familia, digo de toda la familia, porque no sé muy bien cómo, pero me las ingenié para convencer a mi único hermano de que fuera mi pareja de baile. Sí, siempre me sigo lo que quiero. Durante los tres primeros años enfocamos un poco el baile como un hobby. Entrenábamos tres o cuatro días por semana y los domingos llevamos toda la familia a las competiciones. Era un poquito la excusa para estar juntos. Pero curiosamente fuimos mejorando y aumentando nuestro nivel de baile y crecimos como bailarines. Y esto nos obligó a, nos incitó a aumentar nuestras horas de trabajo. Los campeonatos nos traían más victorias y las victorias nos hacían cada vez más ambiciosos. Los últimos seis años los dedicamos completamente al baile. Entrenábamos una media de tres horas diarias, siete días por semana, y las competiciones ya dejaron de ser nacionales. Enfocamos más nuestra carrera deportiva a nivel internacional. Incluso nuestros profesores dejaron de ser españoles. Cada dos semanas copiamos un avión y nos llevamos a Milán a aprender de los mejores. Evidentemente, con tanto trabajo y tanta perseverancia, tuvimos buenos éxitos. Al final conseguimos ganar el campeonato de Cataluña, ganamos el ranking español, fuimos selección española y selección catalana. Y terminamos nuestra carrera deportiva habiendo representado al país en 70 competiciones internacionales. Evidentemente, con tanto trabajo, la respuesta fue buena. Pero a mí me gustaría decir que en ningún momento fue fácil. Hubieron muchísimas más derrotas que victorias. Yo recuerdo perfectamente el levantarme a las 5 de la mañana, maquillarme, peinarme, ir a competir, pasar el día entero en la competición, y quedarnos a puertas de la última ronda, habiendo sacrificado tantas horas, tener que guardar los zapatos, meter el vestido y el pack en la maleta, y volver a casa subiéndonos en el coche con un silencio enorme, porque estábamos tristes porque los resultados no eran de los que esperábamos. Pero yo creo que esa fue la parte más importante de nuestra carrera deportiva, las derrotas. Es mucho más fácil ganar. Y por suerte siempre estuvieron nuestros padres diciéndonos que era importante perder y saber reflexionar sobre los errores que cometíamos cuando perdíamos, porque es de ahí donde uno mejora, de los errores que ha cometido. Si lo sabes rectificar, luego puedes hacerlo mucho mejor. Y como siempre decía mi madre, y yo me quedo con una frase que es impresionante, que es que el fracaso es solo uno de los condimentos que da un buen sabor al éxito. Y bueno, al final decidimos retirarnos y terminar con nuestra carrera deportiva, y es ahí donde yo comencé a ver la relación directa entre un deportista y un emprendedor, ahora que estoy fuera. Digamos que creo que ambas personalidades tienen muchas cosas en común. Durante toda la carrera deportiva, ahora mismo me doy cuenta de que he aprendido muchas más cosas que bailar. Creo que lo que menos he aprendido es bailar. He aprendido muchísimos conocimientos que, gracias a Dios, creo que me van a servir en el resto de mi vida. Y estos nacimientos los estoy empezando a ampliar en la emprendedoría, es ahora cuando creo que son bastante útiles. Al comparar a un deportista con un emprendedor, me doy cuenta de que tienen muchas cosas en común, como por ejemplo, somos todos unos cabezones, siempre tenemos objetivos que cumplir, no podemos estar parados, somos muy ambiciosos, muy perseverantes, y nos encanta tener alguna meta, ¿no? Pero creo que si tuviera que elegir una palabra con la que definir a ambas personalidades, me quedaría con la ilusión. Lo que nos diferencia del resto del mundo, lo que nos hace un poquito una especie aparte, es que tanto un deportista como un emprendedor, siempre, 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 tiene como parte más importante la ilusión. No importa ese ejercicio que haya que emplear para conseguir lo que queremos. Y bueno, volviendo un poquito a mi carrera como deportista, al final decidimos retirarnos, y comencé a centrar mi día a día en el estudio. De golpe, me encontré por muchísimo tiempo libre, sin saber qué hacer. Y como estaremos todos de acuerdo, un emprendedor no puede tener la cabeza vacía, siempre tiene que tener alguna preocupación. Así que, a los tres meses de retirarme, comencé a aprender y a desarrollar Prometeo, que es mi proyecto. Y ahí es donde entra Barcelona. La verdad es que he conocido muchas ciudades, porque con la excusa del baile, he vivido bastante bien y he viajado mucho. He conocido muchas culturas, pero curiosamente, nunca he competido en Barcelona. Extraño, pero nunca ha sido así. Yo no conocía la ciudad, me sentía como una pueblerina moviéndome por las calles de Barcelona, al coger el metro, pero la verdad es que gracias al proyecto, ahora estoy empezando a conocer la ciudad. Realmente me estoy enamorando plenamente de ella, porque me doy cuenta de que es impresionante. Para empezar, cuando comencé a aprender, me sentí bastante sola al principio y tuve un poco de miedo, porque me di cuenta de que tenía 19 años, una idea en la que yo creía absolutamente, pero no sabía muy bien hacia dónde dirigirme. Y rápidamente, me di cuenta de que esta es la ciudad ideal para emprender. Y explicaré por qué. A los dos o tres días de meterme por el mundo emprendedor, empecé a conocer a un montón de gente que me ayudó y que facilitó información suficiente como para seguir emprendiendo y seguir desarrollando mi proyecto. Empecé a quedar para ir a hacer cafés con gente que realmente era experta en ciertas disciplinas que a mí me iban muy bien. Me recomendaron libros que leer para aprender, me pasaron otros contactos. Bueno, en general, conocí a mucha gente que hizo que me diera cuenta de que esta es una ciudad ideal para emprender. No solo por los atractivos turísticos que tiene o porque es una ciudad de moda. Fuera de esto, creo que Barcelona es una ciudad que puede desarrollarse mucho como capital emprendedora porque si es bonita, en parte, es porque el carácter de la gente que vive ahí es bonito. Y creo que eso es lo que hay que potenciar en esta ciudad. Y bueno, para finalizar, me gustaría hablaros un poquito del proyecto para que al menos entendáis qué se lo estoy haciendo. Mi proyecto se llama Prometeo y Prometeo está basado en una plataforma que dará accesibilidad a las personas con deficiencia auditiva en el viaje y ya se acercará a la cultura, al ocio y al turismo rompiendo todas estas barreras comunicativas que actualmente tienen. Prometeo tiene un objetivo básico y es romper con todos estos hándicaps que tienen las personas con deficiencia auditiva. Estará formado por una red social para viajeros y una aplicación móvil totalmente accesible. En la red social habrán vídeos en lengua de signos que explicarán los puntos más interesantes de la ciudad para que no tengan problemas a la hora de comprenderlos. A su vez habrá un directorio de información sobre restaurantes, hoteles, ofertas de ocio, incluso vuelos, para que puedan reservar si quieren y también tener la capacidad total de interactuar con otros viajeros con deficiencia auditiva y conocerse antes, durante y después de realizar el viaje. Y por otra parte la aplicación lo que hará será complementar a esta red social para viajeros dando esta capacidad de disfrutar totalmente de la experiencia ya que todos los puntos interesantes en vídeos de lengua de signos estarán marcados en el mapa. Porque lo que hay que hacer es muy sencillo y será muy sencillo realizar la ruta. Bueno, y este proyecto nació en la universidad del año pasado en una asignatura que tenía como objetivo aprender cómo funcionaban con las capas. Yo centré todo mi tiempo en la asignatura, la disfruté muchísimo, aprendí mucho también, pero me quedó la curiosidad esa de investigar un poco más sobre el mundo de la accesibilidad. La verdad es que me llamó mucho la atención. Entonces, comencé a hacer entrevistas y me di cuenta de que el feedback que estaba recibiendo del público objetivo, de las personas con deficiencia auditiva, era muy bueno. Me decían que no había ninguna opción en todo el mundo, a nivel internacional, para viajar sin tener problemas, para viajar de una forma accesible. Aparté un poquito el proyecto porque llegó el verano y al llegar septiembre decidí que tenía que hacer algo para llevarlo a cabo. Entré en Google, tecleé Startup y me salió Startup Weekend Burgos. No sabía qué era, pero entré y me informé. Se pareció bastante interesante, así que 20 días después cojé el coche y me fui a esta Burgos. La verdad es que al llegar tuve un poquito de miedo porque abrí la puerta y me encontré unos 50 hombres de 30 o 40 años vestidos con traje americano y maletín. Y yo me quedé en la puerta y dije, ¿y pago aquí? Y me aseguré que has venido dentro. Lo que me sorprendió bastante es que al final resultó que gané el primer premio en el emprendimiento social. Y la emoción fue tanta que volví a Barcelona como una moto. Volví con una energía impresionante. Pero eso no fue lo mejor que me pasó. Al llegar recibí una llamada de la World Federation unos de 10, la Federación Mundial de Sordos Interesados en mi proyecto. Y con eso me empecé a plantear que quizá iba en serio. Contacté con las personas que ya están formando mi equipo, que es una de las mejores empresas en accesibilidad que hay en España, que es Espacios Comunicación, y juntos comenzamos a trabajar. Me presenté a Fundación Manesto, me seleccionaron para Youth, su programa para jóvenes emprendedores, y seguidamente también me seleccionó Fundación Telefónica. Y el próximo viernes me voy para Madrid para seguir desarrollando el proyecto. Lo que quiero decir con todo esto es que a veces lo que parece imposible no es tan imposible. Una idea que nació en la universidad está cogiendo forma y puede que acabe siendo una de las primeras ofertas turísticas adaptadas a las personas con deficiencia auditiva. Y bueno, yo ya lo he comprobado una vez en mi vida, con diez años me planteó un objetivo y después de diez años de mucho trabajo lo conseguí. Y ahora tengo otro objetivo, que es conseguir que prometeo, salga la luz, funcione, y creer una red de accesibilidad a nivel mundial en diferentes ciudades turísticas. Entonces, yo como joven emprendedora que lleva un poco tiempo en el mundo pero que tiene mucha fuerza, os doy ese impulso a todos aquellos que tengáis una idea, un proyecto, pero que no tengáis la fuerza suficiente todavía como para sacar la luz. porque realmente el sentimiento de satisfacción que hay al ver que lo que tú estás haciendo y lo que tú crees funciona es impresionante y vale mucho la pena intentarlo. Y bueno, para acabar me gustaría deciros una frase que me encanta y es que una idea mediocre que genera entusiasmo siempre puede ir mucho más lejos que una idea genial que no inspira a nadie. Muchas gracias por lo que te hagan. ¡Gracias!